En Latinoamérica mueren 65 mil mujeres al año por violencia, no enfermedades, no un accidente, violencia. Imagínense de lo que se están perdiendo cada uno de estos países y de lo que nos estamos perdiendo como colombianos. Tantas mujeres que mueren a edad temprana y que no tenemos la posibilidad de que lleguen a lugares como el de la ministra o de todas nosotras. Estamos generando unos espacios donde, así como estamos hablando de esos temas tan complejos, también estamos hablando de temas de empoderamiento, de cómo hacer para que las redes y la tecnología sean una herramienta para que las mujeres estemos más presentes, tengamos más oportunidades, nos ayudemos las unas a los otros. Yo creo que tenemos que despertar una conciencia, creo que todos nos debemos volver, este tema de cambias tú, cambia todo, me encanta, porque yo creo que es real. Muchas veces uno espera, no, pues, ¿qué están haciendo en presidencia? Y es que el gobierno, pero ¿qué estás haciendo tú? Y redes son unos grandes megáfonos, porque lo que uno escriba hoy, pues, va a quedar siempre, sea malo o sea bueno, entonces usarlo con responsabilidad. En algún momento se puede uno pasar muy fácil de la raya y estar ofendiendo sin querer, entonces creo que tenemos que tomar un poquito más de conciencia en el momento de pensar y hablar y dirigirnos hacia la mujer como tal. ¡Gracias!